Voy a almorzar, mis chicos, mi sopita de ayer, la albóndiga y platanito. Eso es lo que voy a comer ahorita, ya saludándolos tarde, como siempre. Ya comí, me arreglé para estar un poquito presentable, por supuesto. Voy a hacerme ahorita un cafecito porque en la mañana no tomé café, porque en la mañana me tomé un vasito de chocolate. Pero el día de hoy vamos a terminar de hacer la ropita, porque sí lo quiero terminar definitivamente ya y tener ese espacio en la cama para poder colocar todas mis cositas. Ya que la máquina, ya saben, siempre limpia un poquito. Para poder colocar todas mis cositas que me voy a llevar al hospital, para poder organizar todo lo que voy a llevar en mi bolsito de hospital y colocarlo en la cama y verlo y ver qué me falta. Entonces quiero ya salir de la ropita del bebé y ya organizarlo. Y también el día de hoy, ojalá no llegue tan, tan tarde, aunque Amazon normalmente siempre nos llega tarde, estuve pidiendo la impresora chiquitica esa para colocarle pues a cada gavetero donde va la ropa de tres meses, de seis y así. Entonces eso vamos a terminarlo el día de hoy. Miren qué blanca me dejó de la cara. Es increíble como estoy de quemada. En sí soy morena, pero el sol. O sea, yo puedo estar un segundo afuera y ya me quemo. Oh, y les comentaba que quiero también... Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que yo me quería comprar un conjunto, ¿verdad? Para regresarme a casa. Pero creo que no me lo voy a comprar porque mi mamá quiere que use hoodies. Y sí la pensé, ¿verdad? Yo dije, ah, ¿qué me llevo para taparme? Yo quería algo más ligerito, pero nada más. Voy a utilizar mi set de... Lo sé que tengo de sweatpants y hoodies y ya pues me puedo tapar completamente. Así que no necesito comprar nada. Pero bueno, déjenme ver, me voy a hacer el café. Ayer no pude dormir muy bien, chicos. Porque ayer yo estaba tomando el café y yo le digo a Peter, baby, yo no sé, pero yo creo que el café me salió como un poquito mezclado con el tuyo porque cuando yo lo tomé se sentía diferente, se sentía más rico porque el café regular es más rico que el descafeinado. Y dicho y hecho, ayer no dormí tan bien porque, bueno, ustedes saben que no puedo tomar el café porque si no... O sea, yo puedo estar cansada durante el día. O sea, el café no me hace nada durante el día. Yo puedo estar cansada y sea, pero cuando llega la hora de dormir en la noche se me quita todo el sueño, se me quita todo el cansancio. Todo. Todo, todo, todo. Pero bueno, déjenme ver, me voy a hacer cafecito rico. Ahorita estoy utilizando esta leche que me traje de donde llame porque a ellos no les gustó y yo les dije, bueno, yo me lo puedo tomar. No me molesta tomarme leche de almendras, pero no es mi favorito, ¿sabes? Yo prefiero siempre la leche regular. De todos modos me lo traje porque el creamer este ya, pues, es de almendras con avena. Y ya se me va a acabar. Si me preguntan si me lo vuelvo a comprar. No sé, o sea, como que está rico. No le voy a decir que no, pero yo no sé, no sé. Les digo que con este embarazo no estoy segura si es que me está cambiando como el taste de los creamer porque este no es sugar free ni nada y siento que me sabe como igual a los de sugar free. No sé, pero no está mal. Pero no creo que lo volvería como que a comprar, ¿saben? O no sé, a lo mejor y sí. O no, vamos a ver qué pasa. Pero sí, los estoy mezclando así y la verdad, pues, no está mal, está rico. Saludcita. Si están tomándose algo o comiendo algo. Por cierto, ahorita tengo el agua porque voy a hervir el pollito para dejarle el pollito listo a los bebés para que se enfríe, para cuando comen. Ya ven que les estoy mezclando la comida y la verdad me parece que les está yendo bien. Les va bien a ellos y también me va bien a mí, que era la idea, ¿saben? Como que tener un balance de que no a cada rato tengan que ir a cada rato a comprar la comida. Pues ahora mezclo la comida. No necesitan comer tanto de la comida que normalmente le hago. Pero sí se preguntan si les sigo haciendo comida. Así que voy a hervir pollito. Molleja. Arrocito. Y ya. Y les cayó bien. A mi ochito no le ha dado absolutamente nada de nada. Bueno, sigamos entonces en lo nuestro. Me traje esa taza estica que se me olvidó ayer. Que aquí tengo que meter algunas pijamitas. Pero ya lo puse allá. Así que lo tengo que sacar. Y tengo que poner algunos swaddles. Los swaddles son esas cositas que... O sea, en vez de utilizar los de tela que tú los envuelves. Utilizas esto. Que es lo que se utiliza pues ahora, hoy en día. Y lo recomiendan más porque es menos peligroso que los pañitos estos. Porque dicen que esos pañitos son peligrosos porque... Dicen que esos pañitos son peligrosos porque se pueden como deshacer, ¿verdad? Se deshacen y pues es peligroso para el bebé, ¿saben? Entonces pues ahora se utiliza más de este tipo. Solo que hay de muchos, muchos, muchos modelos. Está este así. No sé qué tanto me pueden ver porque la cámara está lejitos. Está este que es así, ¿verdad? Que no... Este como pueden ver tiene para poner las manitos así. Está este que es para tenerlos así. Que de estos tengo varios. Está este que también los mantienes así. Pero es diferente. Este lo puede... Es de cierre mágico. Estos otros son pues de cierre. Entonces, nada. Tengo varios tipos. Y tengo que ver pues cuál es mejor. Y está este que le sale la manito. Pero dicen que este es mejor para cuando ellos ya estén más grandecitos. Que no necesiten estar como un burrito. Entonces tengo ese. También tengo este que es así. Pero todo esto es cuestión de probar y ver cuál es. El que más tengo es este. Así que espero que le guste al baby. Porque ese es el que pues más tengo. Sí, ese es el que más tengo. Y bueno, quise probar como les digo de este también así. Si le llega a gustar entonces puedo pedir más de... Hay uno de una marca que es muy conocida. Pero el color no me gustaba tanto entonces no lo pedí. Pero igualito esto. Vamos a poner aquí en la cesta. Entonces voy a poner. Voy a poner este. Y voy a poner uno de cada uno. Este. Y le voy a poner este. Uno de cada uno. Y también. O se me olvidó que tengo que llevar para el hospital también. Entonces voy a llevar al hospital este. Y vamos a llevar este. Y entonces a ver cuál es funciona. Y aquí vamos a dejar por momentos estos que están acá. Y esto lo ponemos en una de estas céspicas. Y aquí vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a mostrar esta ropita que me estuvieron enviando, esta no la lave, no la voy a lavar todavía porque no lo voy a usar ahorita, sino cuando tengo un año. Entonces les di la etiqueta para saber que no lo lave. Pero miren, el propósito de colocarle eso es para esto. Cuando tienen conjuntito, tú lo puedes guindar así de esta manera. Entonces, por ejemplo, este tiene el gorrito, entonces tú le pones la argollita ahí y le pones el gorrito y lo guindas. Entonces, ese es el propósito. Al igual que también le puedes hacer lo mismo con el pantaloncito, en vez de hacerlo como normalmente uno lo haría, que uno lo doblaría y lo metería adentro. Lo dejas así y ya queda perfecto. Entonces, ahí está para que tomen eso en cuenta y se les haga más fácil. No tengo más nada que tenga que ponerle chorecito ni nada, creo. Entonces, así lo voy a dejar, me falta guindar. Otra ropita más es que me llamó mi cuñada. Ya le llegó todas, todas, todas las cositas para la niña. Entonces, me estaba mostrando. Por lo menos estos son ropitas que son de tres meses, pero este lo quiero guindar porque es más como ropita no de pijamitas y nada así. Entonces, esa es mi idea, como que tratar de guindar ropitas que no sean como pijamitas, sino para salir y así. Así que, nada, ya casi termino y ya lo voy a mostrar. Oh, y llegó a Amazon justo a tiempo, menos mal que no vino tan tarde porque ya estaba como que, oh, ojalá no venga tan tarde para poder terminar lo del gavetero. Y yo creo que todo el blog se nos va a ir en eso, así que hoy es un blog de organización. Ah, déjeme buscar a los loquillos que están afuera. Bueno, vamos ahora sí a organizar esto, chicos. Y bueno, me siento en mi yoga bobo porque me cuesta mucho sentarme en el piso y entonces así aprovechamos, hacemos ejercicio. Pero nada, tengo aquí todo. Estoy viendo que quiero de estos así grandes. Porque dije, ah, si no, entonces los compro en la Dollar. Pero ¿sabe qué? Yo en la Dollar Tree venden los grandes. Voy a ver si de repente en Dollar General o en Family Dollar puedo encontrar más chiquito. Voy a ver si puedo. Pero nada, estoy arreglando todo esto. A ver. Por, eh, como por orden, ¿saben? Yo quiero sentarme, pero no me voy a poder sentar, chicos. Vamos a dejar a pararnos porque así no puedo porque necesito estar moviéndome pa' aquí, pa' allá. Y bueno, omitan por acá el desastre que tengo acá. Pero era lo que les decía que por eso es que quiero tener ya la cama allá desocupada. Porque así de esa manera puedo mover esto y ver mejor las cosas que voy a llevar al hospital. Pero déjenme ver. Porque tengo que organizar esto. Quiero organizarlo como por talla, ¿ves? O sea, como por orden de meses. Tenemos newborn. Newborn. Pijamitas de 0 a 3. Ok. Después viene aquí 0 a 3. Ah, estos son de 3 a 6. Bien, este, las pijamas de 0 a 3. Miren, tienen que tener un poquito de cuidado con esto de la ropa. Porque esto de la ropa es bien, bien confusa si ustedes no saben. Por lo menos aquí te dice que algo es de 3 a 6 meses. Tienes que utilizarlo de los 3 hasta los 6 meses. Y ya no lo puedo utilizar más. Por lo menos aquí yo compré las pijamas de Carter y dicen que es... O sea, solamente me marca 6 meses. Pero si me marca solamente 6 meses, quiere decir que lo puedo usar de 3 a 6 meses. Entonces, para que tomen eso en cuenta. Un poquito confuso la cosa, pero así es. Ok, aquí vamos a poner este. Estoy tratando de ver cómo organizar aquí esto. Ok, así. Me sobra este. Quiero ver si a lo mejor este me sirve para los... Para los suaros. Es que no los... Y de paso no. Los suaros tengo que ponerlos aquí. De primero. Quiero ver si este de repente me sirve, si los doblo bastante bien. A ver si me funciona. Voy a ver. Y voy a sacar este de aquí. Todavía tengo pequeños, ¿ven? Y los pequeñitos no hago mucho con ellos. Lo voy a poner acá. También tenemos acá. Le vamos a poner los velcro. No sé si los pongo hoy. Vamos a ver. Pero espero no se me aburran. Pero el vlog del día de hoy es en esto. Porque... Esta era la razón de por qué me había tomado tanto tiempo. Porque yo sabía que hacer esto iba a ser todo un día completo. Y como hoy fue un día que no iba a salir. No tengo pensado hacer como que nada. Dije, vamos a hacerlo. Y bueno, ustedes vieron. Lo empezamos a hacer ayer. Entonces, imagínense. Pero bueno. Déjenme. Voy a seguir aquí más o menos. Y ya les voy a mostrar cómo se está viendo esto más o menos. Ya saben. Disculpen ustedes acá el reguero que tengo acá. Pero todo esto que ustedes ven aquí. Lo voy a ahorita a poner allá en la cama esta. Porque son cositas que va para mi bolso de hospital. Que ustedes dirán, ¿cómo vas a meter todo eso? Pues para eso están estas cositas. Y entonces va a estar más organizado. Pero les quiero mostrar para que vean cómo quedó las cabellitas. Que quedó súper cool. Aquí pues tengo los pañales. Tengo los wipes. Estos son los burp cloth. O sea, cuando yo... ¿Cómo le dicen? Muselina. Creo que... Ajá, muselina. Y por acá tengo esto. Que esto es el protector que le pongo acá a esto. Para cuando cambie al bebé. Y no se vaya a manchar esto. O sea, no se vaya a llenar de pupú. De pipí no importa. Pero de pupú y eso. Entonces tú le pones esto. Tengo esto aquí porque no tenía más nada que poner ahí. Y bueno. Ahí voy a poner esto. Y en tal caso los chuponeros. Y pasa, los chuponeros los tengo ahorita aquí. Porque los tengo... Todas estas cositas las tengo que esterilizar. Bueno, no. Ya las saqué. Ya las saqué. Ya están allá las cositas que tengo que esterilizar. Y miren. Por acá se ve así. Tengo que ponerle, como les dije, el velcro. Porque cada vez que lo abro se mueve. Es más, yo tenía que ponerle el velcro antes. No la pensé porque entonces ahora para... Ahora me va a costar como ver por abajo y pegarle el velcro. Y yo creo que... Yo tenía pensado ponérselo en las cuatro esquinas. Pero yo creo que con uno es más que suficiente. Y esta sí le puedo poner como dos. Y bueno, ahí está. Entonces aquí tengo los swaddles. Obviamente tengo más swaddles. Pero tengo dos para el hospital. Y tengo también ahí en el carrito este. Entonces por eso se ve así. Newborn. Estas son pilladimitas ya de 0 a 3. Estos son pantaloncitos de 0 a 3. O monitos, mejor dicho. Y luego te vienes por acá. Por acá continúa la talla. Y tenemos por acá las de 0 a 3. Este lo puse aquí porque necesitaba poner como algo ahí, ¿verdad? Para que no se moviera. Y no tenía más nada que poner. Pero en realidad esto es para cuando vaya a bañar el bebé. En realidad esto lo tendría que poner en su área para bañar al bebé. Pero no importa, como yo le voy a poner las etiquetas, entonces yo voy a saber. No me voy a confundir con estos que son diferentes. Son del mismo color, pero son de diferente uso. Ah, y no les dije que estos chiquititos que están acá es para ponérselos en su parte íntima. Porque me dijeron que los varoncitos suelen hacerte pipí. Y mientras le estás cambiando el pañal, son chiquititos para ponérselos. En realidad es para bañarlos, pero yo lo voy a usar para eso. Y bueno, por acá seguimos. Tenemos de 3 a 6. Bueno, puse los amediecitas acá, puse los gorritos acá. Estas son las pijamitas de 3 a 6. Y por acá ya empezamos con la ropita de 6 a 9. 6 a 9. Y por acá abajo. Yo no sé por qué siempre que yo grabo aquí se ve como azulado. Y eso es que la ventana está atrás. No sé si sea por la pared o algo así que hace que se vea como medio azulado. Pero bueno, seguimos por acá. Tenemos acá ropita de 12 a 18 meses. Y bueno, de 12 solamente tengo estos que están acá. Estos todos son de 18. Tengo estos monitos que son de 12 y estos de 18. Y bueno, por acá estuve colocando. Si tuviese más organizadores de esto, todo esto lo hubiese puesto así también. O los separadores así. También hubiese estado cool. Lo hubiese puede organizar, pero yo creo que está bien. O sea, no me voy a ir a comprar de esto. Lo voy a dejar así porque estos son, ¿saben? Para envolver al bebé y eso. Esto que está acá, lo que puse acá es para cubrir el car seat. Para tapar el bebé en el car seat. Que por cierto, aquí tengo otro. Entonces ya cuando lo saque ahí, pues lo pondré acá. Por acá tengo así por los momentos. Me gustaría comprar para organizar bien los baberos, pero ya no tengo más. Entonces lo deje así. Y aparte los baberos ya lo vamos a utilizar ya después. Entonces lo puse aquí al final. Aquí tengo todas las toallitas. Esto es para bañar al bebé. Y cualquier juguetico, cualquier cosita que tenga más para el bebé. Estas son las sábanas para el albacinet. Este es para la cuna. ¿Esta qué es? La cuna tiene una todavía que también lo tengo que lavar. Lo que pasa no lo he lavado. Como no lo voy a cubrir, entonces dije, bueno, eso al final lo lavo. Probablemente lo lave con el resto de ropa que tengo que lavar. Y este es para cuando vaya a amamantar, si salimos y eso. Para yo cubrirme. Tengo otro, pero también lo tengo aquí para llevar en el hospital bag. Así que ahí está. Y como les digo, lo vamos a poner todo el label. Le vamos a poner las cositas. Pero me puse a pensar que todavía tengo ropa, señores. Que tengo que poner y buscarle espacio. Porque todo está bien organizado, bien bonito. Y la verdad me gustó muchísimo como quedó todo esto. Pero sí, tengo que sacar todo esto. Lo voy a sacar de aquí para que no se vea así. Pero vamos a abrir esta caja. Y vamos a hacerle los labels. Miren, este es el label maker. Se llama así. Que vamos a estar utilizando para label. Ponerle el nombre o ponerle las cositas. Lo que tú le quieres poner a eso. Yo lo compré en Amazon. Así que ya saben, se los dejo si están interesados. Vamos a ver qué tal funciona. Ojalá y sea rápido. Ojalá no sea así. Tanto lío y esto y lo otro. Miren, se ve algo así. Es súper chifre. Qué tititito. Ok. No sé si hay que cargarlo. Ok. Si tienes que cargarlo. Pero creo que tiene batería. Espero sirva. Si no, me va a tocar cargarlo. Y no lo vamos a poder hacer. Ok. Las instrucciones acá. Que dice que tienes que bajarle el app. Vamos a bajarle el app. Lo chito, ahorita estaba sentado ahí sin ningún problema. Pero ya ves que como puse la forma, no quiero que entre. Y por eso que tengo una portica esa. Que funcionó bastante, bastante bien. Ok. Vamos a ver. App printer. Vamos a prenderlo. Vamos a buscarlo. Se conectó de una vez. Esto es lo que me encanta cuando. Cuando las cosas son así de fáciles. Que no tienes que estar ahí. Pero por qué no se conecta. Y tienes que leer las instrucciones. Yo soy una persona que no leo instrucciones. Me da demasiada pereza leer instrucciones. Ok. Ok. Ahí está. ¿Verdad? Y ahora. Ok. Vamos a probarlo. Ok. Swartles. Frame. O sea, si tú quieres le puedes poner un borde. El que tú quieras. Le puedes poner cualquiera de estos bordes. Yo creo que le voy a poner. Y además ni siquiera necesito ponerle. Vamos a ponerle uno a ver cómo se ve. Ok. Preview. Uno solo. Que vamos a ver. Ya le doy para imprimir. Voy. A ver. De wait. Voy. O ya va. Espérate. Es que el tape estaba. Ya va. Tengo que quitar el tape. Oh my gosh. Ahora me cobro esta cosa. Déjeme ver cómo es, chicos. Porque supongo que tengo que meterlo por algún lugar para que salga. Ya va. Déjeme ver. Chicos. Aquí es cuando yo me empiezo a frustrar cuando algo no sirve. Y no entiendo por qué no me está funcionando. O sea. This side down. Dice. A ver si es que estoy haciendo mal. Por qué. Me puse a ver videos. Y obviamente. No explican. Saben. He estado dándole y dándole. Nada. Me da rabia cuando quiero hacer algo y no me sale. Porque quiero hacerlo y ya terminar y salir ya de esto, saben. Y ya enfocarme en mi bolsito, saben. De hospital. Voy a seguir intentando y si lo logramos, les muestro. Ok. Creo que ya le encontré la manera. Es que tenía que poner el papel que saliera un poquito. Así que bueno. Vamos a ver. Creo que esta vez sí. A ver. Sí. Ahora sí. Yes. Pero. Saben que. Déjenme. Voy a medir rapidito porque creo que está muy grande. Y lo puedes cortar de una vez ahí. Vamos a ver. Déjenme. Déjenme medirlo. No sé si se puede hacer un poquito más. No sé si se puede hacer un poquito más pequeño. Porque la partecita esa no es muy grande. Ya va. Dejen ver. Está un tilín muy crucecito. Es que ahora pensándolo bien. No puede salir menos porque el tamaño de el de esto es así. Entonces. Entonces saben que lo voy a dejar así. No importa porque sí. El tamaño del papelito este es así y no sirve de nada hacerlo más pequeño. Entonces ya tengo el suero. Vamos a ir. Vamos a imprimir todo chicos. Ok. Por fin ya despejamos por acá chicos. Y no van a creer. Miren lo que encontré. El gorrito. Y no porque puse toda la ropa chicos. Ustedes van a creer que estaba metido entre el car seat. Pregúntenme ustedes cómo. No lo sé. Pero estaba metido entre el car seat. Pero este era el outfit que le iba a poner. Que la verdad. Me gusta muchísimo. Pero es súper grandísimo chicos. Demasiado grande. Entonces lo pienso utilizar a lo mejor para las fotos. Que le vaya a tomar de no sé. Un mes. Dos meses. Cuando le vaya a servir. Se lo voy a poner. Y otra cosa que yo la embarré. Y yo dije. Lo voy a meter a la secadora. Para que se encoja un poquito. Primero que nada no se encogió. Así que quiere decir que es bueno. Pero le salieron todos. No sé si lo pueden ver. Todos esos pelitos. Por la secadora. A todos. Lo que pasa es que. Cuando lo pones en algo. Como que no se nota mucho. Pero sí. Por fin lo encontré. Lo voy a dejar ahí. Por los momentos todavía. Aunque no va ahí. Y bueno. Ah. Eso no va ahí. Eso va en el cuarto. Pero déjenme mostrarles cómo quedó esto. Por cierto. La compañía. Esta me pidió. Foto. Y yo. Le puse todo esto. Y ahora se ve. A ver. Sí chicos. Ahora se ve la cosa. Se lo voy a mandar así. Pero. It's what it is. O sea. Lo quería hacer. No me encanta mucho. Honestamente. Que se vea. Pero siento yo. Que es como lo más fácil. Aunque aquí le puse esto. Y que diapers. Wipe. Esto es obvio. ¿Verdad? Aquí le puse los nombres de cada cosita. Especialmente no tanto por mí. Yo creo que. Más que todo por Peter. Miren cómo se sigue moviendo. Más que todo por Peter. Para que él sepa que. Los suaros están acá. Los newborn. Y así. Como yo fui la que lo puse. Obviamente yo sé. Dónde va cada cosita. ¿No? Entonces. O sea. La talla. Y así. Pero esto es para como facilitarle la vida. A mi querido esposo. Entonces ahí pueden ver. One-C de 0 a 3. Washcloth. 3 a 6. Que puse. Hats and socks. O sea. Gorritos y medias. Pijamas de 3 a 6. One-C de 6 a 9. Dice ahí. Esto de abajo no es tan bien organizado como tal. Pero de todos modos le puse ahí. Este es el cover del vacinet. Las toallas. Que está el cover para este. Que es para yo amamantar. Y aquí le puse los baberos. Blankets. Acá. Car seat cover. Y más. Y las otras tallas que tengo acá. Entonces nada. Así la cosa. La verdad siento que se ve bastante bien. Quedó bastante, bastante lindo. Pero sí se ve. Lo voy a preguntar a Peter. Hay personas que lo han hecho. Pero como ellos no tienen esto de madera. Sino blanco. Entonces no se nota. Pero como esto es de madera. Entonces se nota. Y aparte del papelito. Creo que está como más grueso de lo normal. Vamos a ver. Pero sí. Esta gente me dijo que le mandara la foto del cuarto. Ahí ya, ya es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, por otro lado. Ya puse las cositas del hospital. Pero bueno, déjenme mostrarles más o menos lo que tengo. Todavía me falta, por supuesto. Pero esto es lo que tengo. Se los muestro así nada más porque después cuando lo empaquemos pues les digo que es cada cosita. Pero lo tengo así porque entonces así sé. Oh, ya tengo esto. Ya tengo lo otro. Ya tengo esto. Y así voy. Yo lo que no sé es si todo esto me va a caer en el Lululemon. Pero sí es que lo pongo acá en esto. Tengo que ver porque sí es espacioso. Pero tengo que ver. Y mi car sí. Miren esta cosita. Yo se lo guindé ahí por los momentos, ¿verdad? Pero no sé con exactitud si es que se lo voy a dejar porque cuando están tan chirriquetitos no sé todavía. Si se lo voy a dejar esto guindado porque de todos modos ellos no es que lo van a ver ni nada. Pero se lo guindé porque pues me lo regalaron. Ya vamos a comer chicos. Tengo sopita acá. Pescaíto frito. Tostones pero saludable. Lo hice en el air fryer y se ve muy saludable. Y bueno, el de pirito. Así que se están comiendo como seis bebis. Buen provecho. Bueno, comimos delicioso chicos. Es más, Peter me dijo que si no había más fish, si no había más pescado y no tenía. Quería también comentarles que lamentablemente esto de las etiquetas que le hicimos a los gaveteros se lo voy a remover. Me gusta la idea. Creo que se ve súper chévere. Lo único que no me gusta es que se ve. Entonces hace que se vea feo el gavetero. Y le pregunté a Peter y Peter opina lo mismo. Y me pareció raro que él haya opinado lo mismo porque él siempre es como que muy antiparabólico. Y como que no, déjalo, no importa. Entonces él dice que no, que sí se lo quite porque sí de verdad pues no se ve bonito. Y no tuve ese problema si no se viera, ¿verdad? Si no se viera tanto yo lo dejaría. Pero sí se nota. Así que hicimos todo eso el día de hoy para nada señores. Pero bueno, mañana ya pues nos ponemos a quitarlo. O sea, hoy mañana tengo que ir a... Se me descargó la cámara a verme con alguien porque le voy a dar el vacinete que tenemos ahí al frente para ya pues no tenerlo ahí. Pero sí chicos, así la cosa. Entonces al final creo que no, pues no le vamos a dejar la etiqueta. Y Peter dijo, yo más que todo lo hice por él, ¿verdad? Para que él supiera qué es qué. Porque yo, yo sé qué es qué, ¿me entiendes? Yo lo que quería era como que él, si yo le decía, baby, tráeme una pijama de ta, 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 que él me lo agarre de una vez y viendo los labels. Pero él dice que no, que no importa, que de todos modos yo, yo le puedo decir cuál es y ya. Pero nada chicos, ya estoy cansada. No sabía que hacer esto de la ropa iba a tomar tanto, tanto tiempo. O sea, no, o sea, no. O sea, no, de verdad. O creo que estoy viendo un comentario que alguien me dijo que porque yo no planchaba la ropa del bebé, yo me quedé así, ok. ¿Ustedes se imaginan, señores, planchar la ropa del bebé? Ay, Dios mío. Y sé que habrán personas que lo hacen y chévere, pero yo personalmente, porque la ropa de los bebés no se arruga. O sea, se arruga es una cosita miniatura. Imagínate, le vas a pasar la plancha así y ya. No lo siento necesario porque no estaba para nada arrugada. Claro, si ya cuando crezcan y las ropitas más grandes y así que se le ven las arrugas, me gustaría, creo que les había comentado que a mí personalmente me gustaría tener algo en el laundry room. Que todavía en el laundry room quiero pues trabajar. O sea, todavía quiero trabajar en muchas cosas de la casa que quiero, pero pues ya saben, no se puede. Y creo que no se va a poder por un buen tiempo porque cuando se venga este señorito, olvídelo que voy a tener tiempo. Y lo iré a tener ya cuando esté pues más grande. Y bueno, tengo estas fotitos aquí porque quiero meterlas en el álbum ese que me dio la tía, Mari. No sé si vaya a caber porque estas son más grandes, pero los quiero meter ahí porque los tenía ahí en mi mesita de noche y pues para ponerla ahí. Pero nada chicos, me voy a despedir. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre, como siempre. No se vayan sin comentar aquí abajito. Dánme like, compartid el video porque saben que eso me ha ayudado muchísimo. Le mando un besote gigante donde queréis que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.